Bueno, dime tu nombre completo. Sí. Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel qué? García Suárez. ¿Alias qué? ¿Alias qué? Alias, no tengo más y media sin mi nombre. Tan guapo que estás y no tienes otro apodo. Sí. ¿A qué te dedicas? Estudio. ¿Estudias qué? En la escuela. ¿En qué escuela? De la universidad. ¿En qué universidad? La preparatoria. A ver. Una preparatoria abierta. A ver, ¿cómo se llama la preparatoria en la que estudias? Está abierta. ¿Eh? Está abierta. ¿Qué número tiene? ¿Nombre? No sé, me escribieron así mi abuelita. Ah, sí. Te escribas así tu abuelita. ¿Y dónde trabajas? En así, en diferentes lugares. ¿En diferentes lugares? ¿Y a qué te dedicas? ¿Por qué robaste la barbería? No, yo no la robé. Sí fui por las cosas, pero yo no la robé. Ah, ¿fuiste por las cosas? Sí. ¿A dónde fuiste por las cosas? ¿A dónde fuiste por las cosas? Sí. Me marcó un amigo. Para que la ayudara a cambiarse el lugar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de dónde las cambiaste? ¿A dónde? No, no, no. La ayudé a traérselas y ya... la idea es a traértelas de donde de donde la idea es a traértelas de aquí el el retajo del retajo a donde aquí no y porque hay tantas cosas que son robadas aquí la víctima lo reconoce como mi hermano se dedica también a arreglar todo si sabes que estás en vídeo de los domésticos quizás estás en vídeo que ocupas más aquí sales en el vídeo los vídeos mienten la televisión no está bien los vídeos mienten los vídeos mienten algo que yo no me interrumpa ninguno de los vídeos mienten los vídeos mienten contesta contesta mienten los vídeos te tengo bien vigilado rastreado todo tengo varios vídeos tuyos qué crees que no investigamos dímelo porque robaste porque robaste porque robaste por la necesidad por la necesidad tienes dos pies y dos manos no crees que por la necesidad puedes trabajar no puedes trabajar y entonces mi abuelita ocupaba pues el dinero a tu abuelita ocupaba el dinero entonces robas para darle a tu abuelita para aportar aquí la casa para aportar aquí a la casa yo quiero amigos y amigos que vean la cantidad de cosas que hay aprendiste la lucha vean las cantidad de cosas que hay a ver muéstramelas por favor vean las camas esta cámara a ver reconoce aquí tus cosas la pantalla esta que hay que es tuyo la pantalla no es mía que es tuyo solamente han salido estas máquinas una masajeadora producto que utilizamos en la barbería un exfoliante y faltan muchos más máquinas esas máquinas no son tuyas no estas no son mías son de alguien más a alguien más se las robó vamos a mostrarlas para si tú conoces a alguien que tenga una barbería una peluquería que haya sido objeto de un asalto o de un robo aquí están estas cosas está también esta laptop es una computadora que seguramente tiene dueño a ver muéstralo está esta 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 herramientas que marca es este petróleo 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 y hay celulares de celulares a ver hay hasta iphone android distintas marcas más acá las todas para que lo vea a ver vean nada más cantidad de cosas robadas todos los celulares que están ahí muestralos por favor y en un ratito más les muestras el video de la guardia de la barbería ya 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 se los mostré los videos y de hecho el ya reconoce chapas vean nada más cantidad de cosas robadas que hay en esta guarida de delincuentes todo está todo este material herramienta más celulares iphone android distintas marcas me se muestra los gustos más saludos está bueno todavía no ya no cuántas cosas aquí de morillanos hay canal joder su madre y la tenis rojos fusion tenis rojos de moda entre gente como este este muchacho tienes tienes esta de aquí de la moto cuando todavía andabas en buenos pasos no si todavía 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 andabas y ahorita roquea no no si yo todavía sigo a ver y por qué robaste esto pero pues qué pero pues qué contesta pero pues qué a ver el maletín chava muestra el maletín y todo esto que es estos relojes que estas joyas que está bien pesado a tu hermana le gusta regar todo eso a tu hermana y tienes una hermana también relojes relojes a ver a ver acá hay más de barbarías si el peine morado lo que está de maletín que saber un maletín que barbaridad a ver muévete ahí de angelito muévete ese no es tuyo ese ya se la reconocen carnal hay piezas más celulares a ver ese ya se los reconoce miren si alguien se ay wey te gusta coleccionar iphones coleccionas iphones tu hermano todos los ratos dicen que se dedican a arreglar estéreos estéreos también arreglas estéreos no este porch este es un porch policía otra laptop a ver laptops 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 hay otros cuartos monitor monitor y lo de siempre el habitante arriba hay otro cuarto esto no puede faltarse nunca en este lugar hay gente de bien que también sigue a la zona es un común denominador en todos los lugares que entramos hay uno especial no les da una moto mira acá hay dos que son alaciadoras ¿cómo los llaman estos? o alaciadoras si de alguien son a ver aguas eso no se va a hacer que salgunte plata a ver una moto ¿qué opinas de esto muchachito? angelito ¿qué son documentos de una alumna? a ver ¿por qué le asesinan técnicas 120? ¿ese quién es? ¿quién es? ¿quién es? mi hermano ¿cuál es tu hermano? ¿cuál es tu hermano? ¿cuál es tu hermano? ahí está el de acá el tercero de los dos ahí sí están igual de fe los dos a ver sí es ese ok ¿qué más hay? máquinas eléctricas su hermano fue que se brincó ¿y tú por qué no corriste como tu hermano? no sabía estaba dormido ah estaba dormido está quebrada está quebrada y con esa no puedes hacer daño ¿qué piensas que es quebrada? yo no la utilizo para eso ¿para qué lo utilizas? pósela a un lado Luis por favor a ver a ver ¿para qué lo utilizas? ¿para qué lo utilizas? es ni de verdad ah no es ni de verdad ah mira si es de verdad me cayó un pedazo de una parte ay angelito mira una vez en la noche aunque esté quebrada te saca un buen susto ¿no? ¿no? ¿qué más hay curuguayo? qué barbaridad ya nada más angelito ¿por qué haces esto esto angelito? ¿eh? ¿por qué haces esto angelito? ¿eh? a ver la chamarra la chamarra esta es hasta la misma ropa que traías cuando la robaste sí no te bañas ¿verdad? sí ¿cara cuándo te bañas? la misma ropa ¿no? sí ¿cara cuándo te bañas? ¿eh? diario diario ¿y por qué traes la misma ropa de cuando la robaste? ya la enseñé ¿por qué traes la misma ropa de cuando la robaste? es de una persona ¿eh? de una mañana ¿pero por qué traes la misma ropa? si te bañas diario ¿por qué traes la misma ropa? el robo fue ayer en la madrugada ¿no? ¿cuándo fue el robo? el viernes el viernes a las 4 de la mañana no más en el viernes ¿a cuánto de la mañana del viernes o el sábado? del viernes a tier para ayer ¿no? a tier para ayer son especialistas en barberías hombre qué barbaridad angelito angelito aquí más hay llaves también puede ser robadas no arriba aquí hay un montón de como XBOX todo eso a ver vamos a ver qué más hay porque las víctimas ven nada más montones de cosas montones de cosas párame tranquilo aquí esta moto si alguien la reconoce ¿no arroja reporte? no por la placa no estamos checando el número de serie número de serie número de indicación vehicular otro de los que aparecen en el video es este angelito a ver angelito ¿cómo te llamas angelito? yo me llamo Gabriel ¿cómo? Gabriel ¿gabriel qué? Feguero Ramírez ¿cómo te dicen? el gallis el ice gallis ¿eh? el gallis 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 ¿por qué robas angelito? son robos ¿ah no? no de hecho los del video son ellos tú también sabes en el video papá te lo juro que no yo de hecho hasta puedo decirle que tengo testigos ahí de que estuve en mi casa ¿a poco? pues todos los delincuentes tienen testigos no pero de verdad ¿eh? ah y tú que estás vendiendo las cosas robadas ah porque me dijo que me la hacía paro de vender esa es la raciobadora la única que me ha dicho ¿ah sí? y será casualidad que tu hermana haya trabajado con una de las víctimas este no sé ¿eh? no pues yo no sé pues no sabía de quién era esa cosa no sabes no sabía de quién era a mí nomás dijeron que la vendiera que me iban a dar 200 pesos ah sí te iban a dar 200 pesos entonces te dedicas a vender cosas robadas es que yo reparo pues aparatos yo sí lo reparo ahorita soy este técnico de las lavadoras y todo eso ajá y compro invento ¿ese es el número de la denuncia? sí esta es el número único de que se metieron a robar a la barbería muéstranos la denuncia por favor fue presentada ante el ministerio público ¿esa de quién es de la víctima? víctima 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 ¿esa es tuyo? es de barbería no ¿ese es tuyo? a ver ¿sí que lo reconozca? a ver pásalo no señor de hecho yo fui el que le dije a mi hermana que le hablara a aquel chavo porque me dijo que eran robadas no es cierto no es cierto pregúntale siquiera a ver tú lo contactas en un otro perfil ¿no? a través de un facebook como tal y su hermana fue que me lleve a editar aquí está la descripción de todo lo que le le robaron carnal y yo le dije a mi hermana que le hablara para que vinieran para arreglar pues este ruido ah pero ya que estabas acorralado papá no es que yo no sabía de hecho fue la primera ¿qué más les has comprado a estos angelitos? ¿qué más has vendido para ellos? para ellos no ahí hay a ver vamos a ver lo que está aquí atrás aquí están las partes a ver chornal déjame checo la máquina la que le tomaste la fotografía no está ¿luís? ¿dónde está el otro altar? el otro altar está arriba ¿eh? sí en un cuarto en un cuarto y si aquí hay un solo vamos a sacar un cuarto no 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 si mira no está no está no está no está no está la derecha nosotros no está ¿dónde está el altar? que cosa este es más ordenadito el de aquí tiene todo ordenado pues amigos y amigos esto es algo de lo que nos vemos mira es de un tatuador a ver vamos a ponerlo la víctima la víctima hizo un papel fundamental en esto también lo roban el casco incluso se puede reconocer de alguien a ver muestra las mochilas son mochilas diferentes escondidas si alguien las reconoce si alguien le asaltaron le robaron esos angelitos hacen de todo ya los teníamos en nuestro radar ya sabíamos quiénes eran este según él lo roba pero saben el vídeo ya te mostraré el vídeo no lo publicamos para que no se alertaran y no supieran que lo estábamos buscando te da risa te da risa lo que hiciste te reíste ¿crees que esto es gracioso? no, lo que creo es que estoy nervioso ah, estás nervioso y cuando te pones nervioso te ríes no ¿eh? no sonríe sonríe quiero que sonrías yo quiero que sonrías ¿cómo vas a sonrías? ¿canta? ¿cantas? ¿sabes cantar? ¿no? ¿bailas? ¿tienes alguna gracia? ¿algo aparte de haber robado? no sabía que haber robado ah, no sabías ah, bueno pues amigas y amigos esto es una triste realidad que se vive en nuestro estado robos, robos esta motocicleta las tenían desarmada ya es muy fácil clonar me dicen que el calú, por cierto hablando de motocicletas me dicen que el calú ya anda otra vez en la calle ya salió vamos a ponernos a trabajar en él también y bueno pues aquí un verdadero cementerio de cosas robadas esto es de un tatuador este maletín es de un tatuador si alguien lo reconoce a ver algún heroñil arneses y nada más arneses extensiones que barbaridad el resto de las maquinas ¿dónde está mi hijo? el resto de las maquinas no, la mayoría se la dejaron aquí ¿dónde hay de los pocos? mochila ocupamos todo ¿dónde está? ¿dónde está todo? ¿eh? ¿a poco? ¿a poco? ¿dónde? ¿conoces al gori? la veo no haga ruido espérame si lo ubico y me dijo pues que lo acompañara ¿a dónde? allí a eso ¿a qué? a ver a la ¿a qué? a meternos ahí ¿ahí? o sea ese día que robaste si vas con el gori sí yo no lo ubico sé que era de acá arriba pero ya no pues como casi no pero ahí en el video no sale el gori y si sales tú a mí me dijo pues que lo acompañara pero en el video no sale el gori y si sales tú así pues sí entonces el gori es el que te mandó a robar el gori es el que te mandó a robar te están preguntando ¿otesta fuerte? sí dilo no me mandó pero sí pues me dijo ¿qué te dijo? porque yo como ocupaba el dinero pues se me hizo fácil y le dije que me invitara que te invitara sí o sea el gori es tu maestro en el AMPA ¿sabes lo que es el AMPA? en el robo yo no sabía que se dedicaba pues a eso sí lo desconozco pues pero sí sabía pues que lo he visto mucho pues pero ¿sabías o no sabías? sí y entonces por eso le dije que me invitara o sea creías que ibas a trabajar ilícitamente o qué no pues no ¿eh? no pues esto es amigas y amigos quiero hacer un reconocimiento a la víctima porque gracias a la víctima gracias a la víctima que hizo su investigación que se dio el tiempo de no resignarse de investigar bueno nosotros lo que hicimos fue apoyar pero todo esto puede haber sido tuyo o de alguien más que haya sido víctima reno reno para que vean también que el muchacho esté con esto y no se está llevando lo que es esto es de otra barbería ajá ok es cierto esto es de otra barbería la víctima solo se está llevando lo que es suyo y aquí queda lo demás si conoces a alguien que haya sido víctima de robo en alguna barbería etiquétalo para poder entregarle sus cosas para poder regresar también si ubicas algo de lo que está aquí si ubicas algo de lo que está aquí háznoslo saber pues nosotros vamos a entregarte ¿no? algo que quieras decir no nada ¿eh? nada como lo digo pues pues yo no sabía que eso ¿sabes quién soy yo? si soy Memochoa ¿eh? señor Memochoa yo no soy Memochoa ese es un portero yo también soy algo así como portero pero en lugar de balones agarro ratas ¿verdad? ¿sí? ¿y qué opinas de nuestro trabajo? yo te creo que sí está bien pero como le digo yo si no sabía que él fuera robado le digo que yo habría dicho que le dije a mi hermana que le hablara al chavo ¿a poco? y yo también le dije que del video que me enseñaron es que su hermana trabajó con el chavo en la barbería a ver te hagan al otro angelito siéntalo en una silla no se me vaya a cansar el angelito a ver siéntalo aquí juntos los dos los quiero juntos ¿qué sabes tú quién soy yo? ¿quién soy? no, yo soy don Memo para ratas soy don Memo soy Memo para los cuates ¿eh? ¿quién es este angelito que está aquí junto a ti? un amigo ¿eh? un amigo ¿y qué hace tu amigo? la verdad casi no vivo tiene un amigo pero casi no lo junto pues ¿por qué? ¿eh? ¿por qué no lo juntas? cierran la puerta para que no se vayan juntos ¿eh? casi no lo juntamos mucho casi no se juntan mucho ¿y por qué lo pusiste a vender las cosas que te habías robado? no lo pusiste a vender nada ¿ah? ¿y entonces te ayudó en el robo también? no ¿y entonces? nada que ver se le andaba vendiendo tus cosas las cosas que tú te robaste acá hay más de motocicletas de motocicletas este hay un montón de pies de motocicletas hay un montón de pies de motocicletas chingo de pies es un aspersor de agua ¿no? eso sí es un taller mecánico también tienes un taller mecánico ah ¿también tienes taller mecánico Angelito? también tienes taller mecánico Angelito esos ¿cuánto cuestan? no sé no son nada ¿de dónde lo sacaste Angelito? eso de que me conducirá es una camioneta es una kombi más bien ¿Tienen muchas motos ustedes o qué? ¿Por qué hay tantas piezas? Son de la misma ¡Órale! Él transforma en la moto Miren, son las piezas De hecho, porque la tiene descompuesta ¿A poco? Lo utilicen en los arrancones Uno trae un motor y otro trae de otro ¿Dónde está el hermano? ¿Esto hermano al que se brincó? El hermano El otro, el muchacho Nuestro hermano Quírate de ahí, levante Este para allá ¿Dónde está el otro hermano? Le vamos a decirle que baje Porque piensan que se nos van a esconder No es así No es así ¿Dónde se metió el otro angelito, Reno? No ¿Qué pasó? ¿Qué salió? La otra máquina que estaban vendiendo ¿Ya salió la otra? ¿Dónde está? Es esta Es la de la publicación Seguen apareciendo más Pero no son de él Ajá Para que vean que son estos muchachos Alguna estética ¿Qué otra estética robaste, Angelito? No, no ¿Por qué hay cosas aquí de estática? Ya sé ya ¿Tienes hermanas? No, se las traían a mi hermano arreglado ¿Tampoco? A ver, ¿dónde se brincó el otro hermano? ¿Dónde está? ¡Angelito! Ahí está, en este cuarto Aquí está Aquí está Creía que se nos iba a esconder Aquí está Pero no contaba que el memodrón ya estaba en las alturas El memodrón toda la vez ¡Angelito! ¡Puedes bajar! ¡Angelito! 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 Bueno, ahí se brincó Ahorita que les enseñamos el video Ahorita más tarde les compartimos una foto del angelito Ahorita vamos a Creen de veras que somos tontos Y que podrán huir Pero bueno, el dron ya estaba en las alturas Cuando tocamos Y cuando seguramente nos identificaron Esos tipos, sí Uno estaba dormido El otro Se escapó Brincó Sí, se desvela, anda rogando La abuelita de ellos no se abrió Por respeto a la señora no le vamos a enfocar Pero Si ves que tu nieto anda en malos pasos No lo tengas Ah, la señora no los aguanta No, pues ¿qué hace? ¿No los podrá decir? A ver, dile a la señora A ver Señora ¿Sabe lo que andan metidos sus nietos? ¿Son sus nietos o sus hijos? Son sus nietos ¿Y saben lo que andan metidos? Pues ellos Allá van a necesitar ¿Quién sabe? Llegan a veces Llegan a veces Y no sé ¿Y por qué tiene aquí a esas personas Que son delincuentes, señora? No, se dan Se muestra Con su nieto Porque vemos que usted cree en la virgen Y como que contrasta mucho un altar De un cuarto de la virgen y otro Dice que si les dice algo Le hablan feo Y todo eso ¿La han amenazado? No ¿Cómo le hablan feo? Este Hay ocasiones así Porque Por ejemplo Igual Pues que no Porque esta casa huele más a droga y a delincuencia que a la casa de la abuelita ¿De dónde son? ¿Pero su hermano, su esposo y su hermana de dónde son? ¿Y su hermano también? Pues haga algo, señora Porque ya no queremos a esos chamacos aquí Son protegidos por el nuevo sistema de justicia penal ¿Mande? ¿Ah, sí? Pues a ver cómo le vamos a hacer Porque El nuevo sistema de justicia penal No permite que anden Más bien Permite que anden en las calles Y no que estén en la cárcel Que es el lugar donde deberían estar esos delincuentes ¿Eh? ¿No entienden? Bueno Ya no los deja entrar Le vamos a dejar nuestro número Si vuelven Nos habla Y en menos de cinco minutos Aquí estaremos ¿Sí? No se preocupe Nada más usted háblenos Avísenos cuando estén aquí Así sean las dos, tres de la mañana Es hora Venimos Claro que sí Aquí vamos a estar Ya estuvo suave De que usted también siga Estés haciendo rehén de estos ratas ¿Te drogas, Angelito? No ¿No? ¿Qué tomas? ¿De cuál? Charanda Charanda ¿Eres fino? No, cuando no tengo dinero Pues charanda Y cerveza ¿Y alguna vez te has drogado? Cuando eras joven No has estado preso Ah, pues ¿cuántos años tienes, Cabo? Tres de treinta y cuatro Cuando eras joven ¿A qué edad te drogabas? Cuando eras menos dieciséis ¿Y por qué te las pupilas dilatadas? Pues está volcando bien borracho Andas bien borracho Ah, ¿y de la borrachera se te dilatan las pupilas? ¿Eh? ¿Y de ellos se te dilatan las pupilas? Es por la droga ¿Cuándo fue la última vez que te drogaste? ¿Cuándo fue la última vez? Marihuana Como... Ah, entonces no que te drogabas Ah, no te clavaste O sea, aquí hay otra caja de herramienta Robada Aquí hay otra Pinzas Cualquier cantidad de cosas robadas que hay aquí Cualquier cantidad Si tú reconoces algo de lo que está aquí Dínoslo Y nosotros nos vamos a encargar de entregártelo Vamos a estar en comunicación con la abuelita de estos chamacos Para no volver Que no vuelva a ser rehén de estos delincuentes Yo te agradezco mucho Le agradezco a la víctima Gracias a todos por su apoyo Gracias por hacer la diferencia Los buenos somos más Esto es lo que no encaja No contrasta Mira, déjate enseño Estas son las cosas que no... Esto Contrasta mucho Mucho, mucho, mucho A ver, permítanme muchachos Con esto Contrasta mucho Unos metros de diferencia Unos metros de diferencia Pues yo les agradezco mucho Gracias a todos los compañeros Que hoy en un domingo En el que todos teníamos planes Estamos aquí ayudando a una víctima Que si no, si fuese por nosotros Esa pala está nueva Mira Esta se la robaron de una ferretería ¿Qué herramienta hay arriba, carnal? ¿Qué ferretería nueva? Una ferretería llena de herramientas de albañilería Nueva A ver, bájenla, ¿no, carnal? Bájenla para que... De algún albañil es la gente más pobre Y imagínate Le roban todas sus herramientas Le parten la madre Ah, es de su esposo, la herramienta Ok Es de él, segura Ok, estamos confiando en usted Angelito, ¿vas a volver a robar? ¿Tiene otro robado, señor? No Así como también dices Que no te habías drogado Solo cuando estabas joven No, pero es diferente Ah, ¿es más diferente? ¿Por qué? Pues porque andas robando Pues es más feo, pues Y de la droga Pues marihuana casi Es casi un número Ahorita andas drogado Ahorita ando Bueno, y no van a mentir Se me metí los toques anoche Y se me la chararon Ah, entonces te drogaste esa noche Te vas a sincerar Sí, pues para no No quedar mal con usted ¿No quedar mal conmigo? ¿Estás quedando mal contigo, maestro? Pues si lo sé, pues Para decirle la verdad Yo de hecho estoy cooperando Desde que... Desde que... Ok Muy bien Si alguien nos puede mostrar Pruebas de que es suyo No ocupamos facturas Veamos alguna fotografía ¿Su denuncia? Su denuncia Se lo vamos a regresar Cualquier cosa que vea aquí Que bueno, muy poco y ya sirve Lo caro estos tipos Rápido lo venden ¿Vas a volver a robar, Angelito? ¿Eh? No, ya no ¿Ya no? ¿Lo prometes? ¿Por quién? No, pues no tiene por quién ¿Tienes alguna gracia? ¿Cantas? No ¿Bailas? Nomás robar Nomás robar, sabes Es lo único que sabes hacer Ah, no No, pues no Pues mira Te encontramos Si fuese listo Si fuese listo Robabas en lugares Donde no hay cámaras de vigilancia Y se ponen a robar Donde hay cámaras Sabiendo que nosotros Si hay una cámara Vamos a hablar con ustedes O sea, ¿qué no sabes? ¿Si sabes quiénes son Revolución Social? ¿Quiénes son? Los de Revolución Social ¿Eh? ¿Y qué hacemos? ¿Eh? Habla recio ¿Qué? Habla fuerte ¿Tienes fuerzas para robar Y no para hablar? Están preguntando ¿Qué hacemos? Ah, agarramos a los rateros Muy bien Pues aquí está Una prueba más ¿Algo más? Esa es una ¿Cuántas víctimas De todos los días también? ¿Sí? ¿Cuántas no habrán sido Sus víctimas? ¿Por qué no trabajan o nada? Ni la abuelita lo quiere Ni la abuelita se quiere Soldado de armas Y transmisiones Omar Gaitán García ¿Quién es Omar Gaitán García? Mi papá ¿Tu papá? ¿Y no te da vergüenza? Sí Él siendo un hombre de bien Él siendo un militar Un soldado de armas ¿Y tú una rata? ¿Eh? ¿No te da vergüenza? Sí ¿Y qué piensas al respecto? ¿Eh? Sí Bueno Pues yo les agradezco mucho ¿No hay algún comentario? ¿Si están las muchachas Monitoreando los mensajes? Entonces hoy eres el discípulo Tú de aquí en adelante Eres Lord Rata Disípulo del Gori ¿También roban estudiantes o qué? Es un marito de una computadora ¿Qué barbaridad? ¿Y la de una papelería? ¿Esto es de carpintero? ¿Hay herramientas de carpintero? Es cierto No están calumniando hasta Angelito Él va a la prepa Que se llama Universidad ¿Son tus útiles de la prepa Angelito? ¿Son tus útiles de la prepa? ¿Eh? ¿No? Bueno Algo más brother Ya Hay que ir por el otro Angelito ¿Verdad? Pues gracias Amigas y amigos Por bueno somos más Y cada día más Y si la haces La vas a pagar Podrás huir de la justicia Pero no de la revolución social Bueno no No de la justicia Porque la justicia De una otra manera se hace Podrás huir de las leyes Pero no de revolución social Y por cuarto tiempo Ok Así es No te quiero volver a ver aquí No te quiero volver a ver aquí Molestando a tu abuela Tu abuelita no te quiere Tu abuela es gente de bien ¿Eh? Y no robarse es por darle dinero a tu abuela Robas para drogarte Eso es lo que haces ¿Eh? Ya deja Va saliendo de un anexo Sigue saliendo más herramientas Hijo de su madre Ya hombre No va a estar Está muy largo No vamos a acabar Hombre Ve nomás Son de talleres Por eso estabas bien dormido Te agarramos como al tigre de Santa Julia Nomás que a ti en la cama Mira lo más Hijo de su madre Capiceros Capiceros Por una décima de su precio ¿Cuánta gente que sí trabaja? Carpintero Dejaron De 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 Le bajas a tus robos Amigas y amigos Si sabes de alguien Que sea carpintero Tapicero Eh Que más A ver Este Mecánico Eh Albañil Electricista Y le han robado su herramienta Comparte Peluquero Alguna estética Comparte Y si alguien asaltaron con esta pistola Háganoslo saber Aquí hay relojes Quien sabe cuántos relojes caros Hayas robado Cuántos relojes caros Rolex Mido Este No pues son Curcú y virus Creo Curcú y virus Han de vendido ya Eh La pala es carísima Que caray Yo les agradezco mucho a mis amigos Vamos a ir por el otro Y les agradezco Oye ¿Estás casetines de moda? Si ¿Andas a la moda? No hay pa' más ¿Te gusta andar a la moda? No hay pa' más Con todo lo que robas Te gastan en la droga Con todo lo que robas No te queda pa' más Ahí les encargamos Lo de las llaves De la Toyota Porque esa camioneta Nos puede ayudar Si están robando Nuevos carros Porque hay demasiado Pienzas de motos Y llaves de carros Que pueden andar Incursionando nuevos negocios Ilícitos Porque empiezan robando Palas No, pero eso es algo de Es un taladro ¿Un qué? Un taladro Muy antiguo Con el pie Si alguien lo reconoce Ojalá ¿Qué cosas? Angelito ¿Ese cómo llegó aquí? Angelito Ese Ah, de tu tío Bueno Muchas gracias ¿La peluquería también Cómo llegó? ¿Ese de tu hermano? ¿Ese de eso cómo llegó? ¿O también los arregla tu hermano? Pues digo O sea Todo lo tienen Todo se lo regalan Todo se encuentran A ver Ya salió la víctima Del tatuador A ver A ver A ver A ver A ver Espero no sea broma Porque Vamos a empezar a exhibir A los bromistas A ver A ver Rana Mándale A ver A ver Rana Pásame Deja Busco el tatuador A ver El tatuador Mándame un inbox Porfa Mándame tu número Para llamarte Por favor Ya deja de molestar A tu abuela Con ella Si te sientes Hombrecito A ver El tatuador Si puede Mandarme un inbox O alguien que me etiquete En el mensaje En el comentario Del tatuador Por favor Alguien que me etiquete En el comentario Del tatuador Por favor Lo voy a agradecer A algunos muchachos Que están viéndonos Huele mucho aquí A droga Hay otra persona Que dice José García Una ferretería La abrieron Por el monumento Y que es de la pala Yo creo Pues yo creo La herramienta Que está nueva A ver Si levantaron denuncia Con todo gusto Aquí para hacerle Sus devoluciones O si tienen alguna prueba De que es suyo Que es suyo Una foto Algo nomás con eso Y ya se le entrega Digo creemos más En ellos Que en esas ratas En esas ratas Inmunda Así que me pueden etiquetar En el tatuador Mariano Otero El que está en el techo Ahorita les pasamos el video Lo grabé con el drone Ahorita este Está aquí en la casa De su vecino Su vecino no No tiene nada que ver Pero ahí está metido Se le metió Ahí está metido El allanamiento De mordar No es delito grave Pues sí A ver Alguien que pueda Tener contacto Con el tatuador Dice César Canchola Esa pala es mía César Canchola Si tienes nomás Alguna evidencia Alguna prueba De que la pala es tuya Este Mándanos mensaje Inbox Y se te entregará Dice Benjamín Ramos Eres un chicote De joyería Se ocupa para detallar Joyas Con un costo Aproximado de Dos mil quinientos A ver Benjamín ¿Cuál será? Será ese Puede ser De alguna joyería Exactamente ¿Dónde se metieron A robar una joyería? Ninguna A ver Ayúdenos a etiquetar Ahí joyerías Amigos de Morelia Ayúdenos a etiquetar Joyerías Esos angelitos Este Roban aquí Cercas Para ver si podemos Contactar al dueño Para que recupere Su Su motor Miren Es este Ese es su motor Un foredon Un foredon Ayúdenos Ayúdenos Para que todas estas cosas Regresen a A sus dueños Miren Esos piensan que Pensaron que era un taladro Debe de tener Brocas finas Apóyenos Esos maniobros Miren también Son de De colección Vamos a seguir viendo De todos Aquí les dejamos A la rata En pantalla Para que la sigan Conociendo César Canchola Reconozco tu pala Si es tu pala Mándanos inbox César Porfaz Para hacerte la entrega Hace un mes y medio Se lo robaron Que cosa Al tatuador Dice Hola buenas tardes El estuche con artículos Para tatuar Son míos Hace un mes y medio Me lo robaron De mi carro También cristaleas papá Eres cristalero Mira Es a lo mejor Es un tigre Mi hermano Trabaja en derechos humanos ¿Eh? El de mi hermano Trabaja en derechos humanos ¿Tu hermano Trabaja en derechos humanos? Sí ¿A poco? Mira nada más Qué clase De trabajadores Hay en derechos humanos ¿Cómo se llama tu hermano? Giovanni ¿Cómo? Omar Omar Giovanni ¿Qué puesto tiene en derechos humanos? Aparte de defender ratas Cométalo carnal No Que el taladro Se lo robaron A un vecino La cerrada Con Cárdenas Él dijo Que le robaron Un taladro Igual De pedal Pídele el número Pídele el número Pídele el número Pídele el número Buenas tardes Hola Memo Valencia ¿Cómo estás? Ya está el Memo Muy bien Y tú Acabando de ver Tu andito ¿Y cómo ves? Híjole Pues Yo como les comento Pues en el grupo Tiene como un mes y medio Esa taza Pues yo la acababa de comprar De hecho Venía todavía Con su plástico Todo completo La acababa de mandar De talifón De un primo Y estábamos Y no precisamente Local Donde íbamos A poner el devorso Con otro copa Pero fue Retrocar En el carro Cuando salimos Que le enseñan A la ventana Que ropen La ventana Que siempre ropen Las cajas La de Y la de Y no Y pues Esa es la que Me imagino Que la de nosotros Y no sé Si podamos Verlo En alguna parte O algo A ver Pasa el maletín El maletín Del tatuador Estás Estás viendo La transmisión De alguna otra parte Para ponértela Aquí Vamos a ponértela En vivo Ya tú nos dicen La caja El maletín Del tatuador Por favor En donde Te cristalearon Tu carro El que trae La camisa Gris Con azul Ajá Este El que vieron Correr Este Traía que O sea Hubo testigos Si me escuchas Bueno Bueno Me decías Que hay testigos De que esta persona Que estamos enfocando Es el que te robó Ajá ¿Qué te dijeron? No es el que está Abajo de la caja Es como uno de piel Es como uno de piel Ahí abajo de la caja Hay uno De la madera Es ese Es ese carnal Es este A ver Es este El maletín Y ya lo vamos a empezar A enfocar Dice La marca es Inox Might Hola, hola ¿Cómo te voy? Mande Si, si Le escuchas La marca es Inox Might La marca es Inox Might Aquí Es que Es que Es también Con un paquete Bueno O sea Como con un plástico Compuestan un plástico Como proseccion Ajá Pero ya Porque ya está abierta Si Esta la abrieron Si, pues ya robaron Las máquinas Me imagino Que es lo más rápido Que vendieron Las máquinas Costaba cerca A cada una Cerca de 120 dólares Cada máquina 120 dólares ¿Y en cuánto crees Que le hayan vendido Esos angelitos? Uno o dos Grapas de droga Yo creo Eso saló mucho Y se los pagaron Con droga Para estarse drogando ¿En dónde vendieron Las máquinas? No, no las tenemos Ya no las tienes Obviamente ¿Dónde vendieron? ¿Dónde las vendiste? ¿Qué tatuador Te las compró? Nosotros nos dieron La máquina A ver Una víctima Está diciendo Que esto se lo robaste Y que alguien te vio Esta es la contraseña Que se le pone ahí Ah, ya eso se le cambia Estaba nuevo O sea, el maletín Estaba nuevo Cuando se lo robaron Bueno Te agradezco mucho Yo no sé si te sirve Es el puro maletín Y algunas dos Trae como brocas Bueno, ahí nos ponemos De acuerdo ahorita Mira, está en pantalla Lo que hay Para hacerte la entrega Amigo Ok, te agradezco mucho A tus órdenes Gracias Pues amigas y amigos ¿Qué te dice el otro Que reconoció? Bueno Pues amigas y amigos Les agradecemos mucho Su apoyo Gracias A ustedes Este lacrita ya Está Exhibido Exhibido No aprende Va saliendo del anexo Hasta a su propia abuela Le roban Le dan mucha lata Ay, ese güey Me asaltó Felipe Flores Es de la Proco A ver ¿Dónde estaba eso? Michoacán trabaja Esto es viejo No es viejo A ver Dice alguien que asaltó Etiquéteme donde dicen Que se lo asaltó Vamos a ver Si fue robo con violencia Felipe Flores Te me vas al bote Felipe Flores Vuelve a comentar Cómo te asaltó Por favor Felipe Alguien etiquétenos Para hablarle a Felipe Flores Por favor ¿Eh? Alguien etiquéteme ahí Para hablarle a Felipe Flores A ver Jorge Iván Maldonado Etiqueta a tu vecino Por favor Para si es su taladro Hacerle la entrega A ver El que lo asaltó Rana Si es Con eso se va al bote Con eso Te vas al bote Papá ¿Eh? París Charlote Este Si eso Se te robaron Una motoneta Levantaste tu denuncia Fue Con violencia Danos más información París Charlote París Charlote Alguien Alguien que me etiquete En el En el de que lo asaltó Si fue con violencia Con eso se va al bote Carnal Dicen que este es Asalta Oxos Que ha asaltado Oxos Que salen fotos A ver Sergio Por favor Mándanos más información Yasmín Quiroz Si Su hermano Trabaja en Derechos Humanos El dueño de casi Todas las cosas estas ¿Cómo ven? Pues ese Chale Pues con que gente Trabaja ahí No data Derechos Humanos No, no, si no me preguntan Alguien que me etiquete Rana En el comentario Del Desde que asaltó Hijo Es importante Carnal Pues yo no puedo Por eso comenta Vienes ahí Que me etiquete Alguien que comenta Mi hermano Porfas De los que los asaltan Porfavor Etiqueten a mi hermano Memo Ocupamos A alguien que haya Este Denunciado A este Angelito Para que ahorita mismo Se vaya al bote Aunque su hermano Trabaje en Derechos Humanos No nos importa Hay que vayan Los Derechos Humanos A sacar Que vayan Los Derechos Humanos A sacar A tu hermano El bote Y a ti también A ver Pon el chaleco Al Angelito El de Michoacán Trabaja A ver Ponte el chaleco Aquí trabajan En el gobierno Del estado O se lo robaron Ese ahí No hay una gorra ahí De las que usa No hay alguna gorra De las que usa Muchas felicidades A los Derechos Humanos Tienen muy buenos Trabajadores ahí Demasiado buenos Trabajadores Cuidan y guardan Todas las cosas Que se roban No ¿De quién es este? ¿Es de tu papá? ¿Es de mi abuelita? ¿Eh? Es de mi abuelita ¿Trabaja en la procuraduría? ¿Tu papá? Vean eso papá Pregúntame a la señora Oye ¿Esto no es oficial? ¿Esto no es oficial papá? Ese no es una identificación oficial ¿De quién es eso? Eso no es una identificación oficial Acá trae los sellos Jorge Chávez Torres Comandante regional Roberto Fuerte Serrano Coordinador regional de la policía ministerial Julio de agosto 2007 Julio de agosto Ah Mira nada más ¿Tu papá sabe en los casos ¿Qué andas? Sí ¿Sí sabe? Sí Le ha dicho mi abuelita ¿Eh? Sí le ha dicho mi abuelita ¿Te da permiso? ¿Y qué dice tu papá? No le parece que viene de la pelota ¿Pero qué? No Está muy grande Lalea Fernández Tiene varios adotesterios Pero están todos desarmados Más bien lo que pueda servir Son las herramientas Si es algún mecánico Algún carpintero si hay 12 xbox este desarmados hay unos controles miren por si alguien los ubica a que tatuador le vendiste los equipos miren vamos a hacer una cosa a ver tatuador este angelito nos va a decir a quien se los vendió mas bien te aconsejo mandanos un mensaje a la pagina y entrega las cosas que compraste robadas tatuador estas cosas son robadas la persona las iba recibiendo de Estados Unidos estaban nuevecitas entonces tatuador evitanos la pena de ir a tu negocio a recuperarlas mandanos el inbox para que se le entregue al dueño a la rata le dicen el cuajinais o el talalachas ajá el cuajinais o el talalachas si te dicen asi angelito no cuajinais o talalachas no entonces como te dicen canal mucha gente dice que asalta osos como te dicen no he podido ver si mandaban información cuantos oxos has asaltado ese chavo andaba robando en una moto dice Cesar en las plazas a ver Cesar mandanos información por favor aquí aguantanos porque estamos leyendo todos los comentarios si que se la pasa robando en una moto pues aquí tiene una moto desvalijada que te dice de la bocina cual bocina yo creo que ya es todo no me conteste el que dice que lo asaltaron vamos a ver si hay tiempo pues bueno vamos a ir ahí les encargamos los que sepan del que tiene la joyería miren para que recupere sus cositas esa gente trabajadora que se la parten vean la herramienta vean el desgaste de la herramienta desgaste de trabajo de gente que chambea ahorradamente para mantener a su familia para que llegue en la madrugada y esa esa se lleven todo mira reno manejala ve como esta gente si se cuida como saben lo fácil que es robar este si pone doble chapa y una de seguridad estas estas si son efectivas estas si son efectivas nada mas que como les digo traten de que este este menos salido pero bueno esta muy fuerte si es que ponen cámaras se cuidan se cuidan se cuidan se cuidan ah bueno pues muchas gracias amigas y amigos vamos a ponerle a esta gente al menos que sepan que se les está combatiendo porque si no roban a sus sánchez y nadie dice nada les agradezco mucho gracias a todos mis compañeros los buenos somos mas a ver dice Jesús el cacarizo ese nos asaltó hace como como medio año fui por mi primo a la escuela y nos asaltó junto con un gordo moreno ahí está vigente si no ha presentado denuncia puedes presentar denuncia denuncia y se queda en el bote que les quito no les dice no estoy buscando te vamos a llevar ante las autoridades porque te vas a era el gori quien fue el gori el gori que hizo no se si no recuerdo esa vez pero ah tu andabas con el gori no a ver antier hace unos días que quisieron robar una CRB blanca tu ibas será territorio vigilado por revolución social muchas gracias los buenos somos más y cada día más es que se corta ahí adentro la señal se está cortando la señal adentro vas a decir o te llevamos a ti vas a decir o te llevamos a ti pues que dijiste ahorita sin que nadie te preguntara habla fuerte el gori que si fue que no yo no te pregunté nada tu dijiste que fue lo que dijo que yo no había saltado que el gori y quien no había saltado pues a la que no hubieran saltado alguien ah estas loco estas loco pues muchas gracias vamos a llevarlo a las autoridades gracias los buenos somos más los buenos somos más gracias gracias